Ahora que estoy en actividad pública, voy a estar apasionado escribiendo porque voy a escribir sobre la grandeza cultural de México. Porque suele pasar, y creo que fue una gran injusticia, el que hayan sometido, hayan olvidado las culturas prehispánicas. Y lo voy a decir, así porque es parte de mi hipótesis, lo que somos hoy los mexicanos, lo más importante del pueblo de México hoy, lo heredamos del México prehispánico. Muy contrario de lo que se piensa, lo voy a expresar cuantitativamente, el 75% de lo que somos hoy, lo traemos, lo heredamos del México profundo. Y el 25% lo heredamos de Europa, de Occidente. Pero ese predominio cultural que ha durado a través de los siglos que quisieron destruirlo, olvidarlo, si hacerlo a un lado, eso es lo que nos ha protegido frente a todas las calamidades. Lo que nos ha protegido más a los mexicanos han sido nuestras culturas y las culturas prehispánicas. Esa es la grandeza de México, y eso lo voy a probar, y a eso me voy a dedicar 3, 4 años a estudiar eso, para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, es que no hay que ver de manera maniquea la historia de los buenos y los malos, y que los que nos invadieron eran muy malos, pues sí, tenían algo de eso. Pero eso suele pasar en todo el mundo cuando un pueblo, un país, un imperio, domina a otro país, a otro pueblo. Se impone, y el que se impone, ni modo que va a reconocer la grandeza cultural del pueblo sometido. Tiene que negarlo, tiene que decir que la religión prehispánica, era de adoración a ídolos, que era idolatría, e incluso destruir, que no este palacio se construyó encima de los templos de la gran Tenochtitlán. Vean el palacio, van a encontrar que se dejaron ventanas de los antiguos templos. Si vayan a Puebla y a ver dónde se construyó la bella iglesia de Cholula, pues encima de un templo. venían supuestamente a civilizarnos y tenían que negar lo que significaban las culturas antiguas. Pero resulta que las civilizaciones de México nos hicieron muy generosos, muy fraternos a los mexicanos. de dónde viene el tequio, de dónde viene la ayuda mutua, de dónde viene la mano si no había trabajo asalariado, de dónde viene la honestidad si con todo respeto los que nos invadieron venían por el oro y se transformaban, se volvían como locos buscando oro. Si aquí no había avaricia, bueno, todo eso que quisieron hacer a un lado destruir, pues se mantuvo, se heredó de generación en generación y esa es la grandeza de México. No quiere decir que no hubieron aportes también de Europa, claro, claro, pero los aportes del México profundo yo sostengo predominaron, se mantuvieron y es lo que nos hace excepcional en el mundo. son pocos países que tienen la grandeza cultural, son pocos países los que son potencia cultural en el mundo como México. entonces, si logro apasionarme con eso, este, imagínense, yo que llevo como 40 años más, no sé, con una forma de vida, ¿no? siempre en acción, yo soy un hombre de acción, de pensamiento y de acción, y a veces más de acción, y ya voy a terminar porque me voy a jubilar, estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente y estoy buscando cómo entusiasmarme como estoy entusiasmado ahora, porque también qué privilegio qué dicha tan enorme servir, no hay nada que valga más que eso, entonces, pues ya no voy a poder, ya voy a estar en otra cosa, voy a jubilarme, entonces necesito otra rutina, otra acción, y por eso voy a escribir para aportar a los jóvenes en tres, cuatro años un texto sobre el humanismo mexicano, ya me están recordando que nos tenemos que ir porque no